El hombre de la casa, el macho alfa, el macho chileno, ninguno de ellos está libre de tener VIH. Porque las cosas pasan, ¿sí? Si pasó algo y tienes una duda, hazte el examen del VIH. Yo ya me hice el mío. Un diagnóstico temprano cambia la historia totalmente. Porque lo único mortal del VIH es quedarte con la duda. Hazte el examen. Elige prevenir usando condón, manteniendo pareja única o absteniéndote. Infórmate en haztelexamen.cl. En salud, Chile avanza con todos. Gobierno de Chile.